Estamos aquí hoy, este 5 de agosto, como todos los años, para rendir homenaje a las 13 rosas, que fueron 13 mujeres ejecutadas durante el franquismo en el año 39, una madrugada como hoy, del 5 de agosto, por pertenecer simplemente, por su ideología y por pertenecer, prácticamente casi todas ellas, eran miembros del Partido Comunista de España y miembros de las Juventudes Socialistas Unificadas, que hoy serían las Juventudes Comunistas. También homenajeamos y rendimos recuerdo a sus 43 compañeros de lucha, que son los 43 claveles, todos ejecutados esa madrugada del 5 de agosto aquí. Son nuestros referentes de lucha y porque su lucha antifascista está vigente todavía a día de hoy. Sabemos que no podemos perdonar ni olvidar otros crímenes, ahí están las víctimas de ETA, por ejemplo, a quienes les rendimos homenaje, o las víctimas de los diferentes atentados terroristas. Bueno, estas son víctimas del franquismo que hoy en día todavía continúan silenciadas o que durante todos estos años de democracia se han intentado silenciar, dejar de lado, olvidar, y podemos dejar que caigan en el olvido. Entendemos que estos actos de homenaje son no solo para reivindicar la memoria de las compañeras y compañeros asesinados por el franquismo, sino cuáles fueron sus ideales por la lucha por la democracia, por la libertad y por la justicia social. A pesar de que tenemos aprobada una ley, tenemos muchas deficiencias democráticas en las que tenemos una ultraderecha campando a sus anchas en las comunidades autónomas y en las que están atacando las leyes de memoria y en las que no se está haciendo por parte del gobierno todo lo que tendría que hacer para conseguir que las víctimas tengan verdad. Aquí estamos para recordar esto, pero no solamente para recordar lo que ha pasado, sino también lo que está pasando para denunciar, lo que está pasando en la actualidad, con toda la política de desmemoria de la derecha y de la extrema derecha, allá donde gobiernan. Estamos también aquí para denunciar todos los atentados antidemocráticos del Ayuntamiento de Madrid como la destrucción del memorial para los 2.936 fusilados de los que forman parte los 56 jóvenes antifascistas a los que hacemos hoy homenaje aquí. En nuestro caso concreto ya es la tercera legislatura en la que logramos registrar el proyecto de ley de bebés robados. La han registrado seis grupos parlamentarios. Nosotros contamos con el acuerdo de la mayoría de los grupos parlamentarios para su toma en consideración, pero esto será ya en otoño. Y pedir al Ayuntamiento de Madrid que coloque todos los nombres en el memorial que habéis visto que está aquí a la entrada. Y además de eso, pedir también que la ley de memoria democrática se cumpla, porque está muy bien, es una ley muy necesaria, es una herramienta muy importante, pero creemos de forma individual que no se está utilizando de forma adecuada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!